Hola amigos, ¿qué tal? Amigos rebeldes, estamos aquí de nuevo. Venga, pues vengo con otro aporte que creo que va a ser bastante interesante, os va a molar un mogollón. Lo estaréis viendo en pantalla, ¿vale? Básicamente he conseguido pues las 75 palabras clave más caras con el CPC más caro que hay en España ahora mismo en el 2020, que me parece un disparate, entonces quería analizarlo un poco y comentároslo, aparte de compartirlo, ¿vale? Bueno, no me enrollo mucho porque tampoco tengo mucho tiempo. Bueno, ya veis que lo colgo en mi blog personal, el cual poco a poco va andando pero que no esperéis gran cosa y bueno, tiene puesta publicidad, por si alguien apetece hacer clic en la publicidad, pues de puta madre, si os interesa los patrocinadores, pues guay. Bueno, sigo para abajo y os comento con esta tablita tan chula que aprendí a hacer con Ángel Cano en la Wordpress Granada, pues vemos aquí los CPC más caros que hay ahora mismo en Google. Es decir, esto está sacado de HREF, ¿vale? Y o sea que es una fuente externa y básicamente lo que está comentando es quién está pagando más por el CPC. Es una lista bastante, bastante interesante y que da mucho, mucho juego. Entonces os voy a comentar un poquito pues el punto de vista que tengo de esto. Bueno, vamos allá. Empezamos como, bueno, los CPC porque para quien no lo sepa es básicamente cuando te anuncias en Google, pues tú eso es una subasta. Entonces vas poniendo, pues cuanto más dinero pongas, más arriba sales básicamente. Es SEM, no es SEO, ¿vale? Pero hay mucha gente que se dedica al SEO, coge estas palabras clave, que vaya a ser vosotros, porque sois todos SEO los que siguen este canal, y dicen, coño, pues abro una página web de esto que está a 250 euros el clic. Sí, hay alguien que está pagando 250 euros el clic en España ahora mismo. El puto clic, o sea, el clic. O sea, lo que a mí me pagan 10 céntimos, a alguien le están pagando 250 ellos para flipar, vaya. ¿250? Tío, cuatro putos clic y tienen mil euros. Es alucinante. Bueno, pues el premio del SEO peor llevado, perdón, el SEM peor llevado, o sea, se lo lleva a la Agenda Cultural de Valladolid. Con 250 euros el clic. Lo he tenido que poner en Twitter, que me ha parecido una pasada. Bueno, en Twitter lo he puesto todo. Si se queda metida en Twitter, pues está en mi perfil, ¿vale? Y incluso Fino Filipino, que es un blog de humor, ha hecho hasta retweet porque me parece una pasada que el ayuntamiento, quien sea, se esté gastando 250 euros el clic. Es como, toma Google, mi dinero, ahora. Pues brutal, ¿vale? Después que nos encontramos en la lista, son 75, que merece la pena que haya ahí. El enlace lo tenéis en la descripción, por supuesto. Encontramos cerrajero en el Prat a 200 euros. Ya habla por Facebook con uno de los responsables de esta palabra clave y me ha dicho que sí, que la competencia es acojonante. Lo raro es que me sale aquí keyword difficulty cero, ¿vale? Vemos mucho sobre bancos y cajas, lo cual me parece normal. A 100 euros el clic y a 50, cosas sobre cláusulas del suelo y hipoteca. Eso siempre, ya sabéis que el tema de la hipoteca es el money of your life. Son decisiones de por vida. Entonces, esos clics son carísimos, eso siempre se ha sabido, ¿vale? Si seguimos viendo aquí, Bank Inter Burgos, directamente Bank Inter, se debería de pensar regalarle 120 pavos a cada tío que abre una cuenta en Burgos, porque es que esto de que clica 120 euros también tiene juego, ¿eh? ¿Vale? Cerrajero, Gmail con mi dominio, muy interesante, ¿vale? Y entramos en el tema de casinos online. ¡Qué penica, tío! ¡Qué penica, de verdad! Yo soy el primero que estuve a punto de abrir una web de casinos, o sea, para llevar afiliados, y tío, te lo juro, yo tengo poca ética, ¿sabes? Pero la justo, la justa para no hacer esa mierda, ¿sabes? De verdad. Si no... Yo, vaya, si cualquiera de vosotros se ha metido en casinos, yo lo respeto, pero que pase un poquito del canal, ¿vale? Bueno, vemos que ha afectado multidivisa, multidivisa, no sé lo que es, pero algo de hipoteca, y ahora mismo los abogados, pues, están dejándose bastante dinero. 85 pavos de clic, ninguna tontería, ¿eh? Para escribir un post sobre esto. Por cierto, quien no se bautiza en estas listas, pues, aquí te dice directamente cómo entrar por SEO, ¿no? Por ejemplo, María SQL Import, que me ha dejado alucinando, o sea, la puedo hacer yo hasta el post, vaya. Un CPC de 85 euros. ¡Guau! ¡Guau! Simuladores de hipotecas, esto no es nada nuevo, en el 2019 estaba igual, ¿vale? El Cloud de iPhone, a 75 euros, o sea, ¡guau! También para flipar. Muchos cerrajeros, más hipotecas, y según vamos viendo estas, sí que encontramos cosas más interesantes. Por ejemplo, Cassandra Davis, que no tengo ni idea quién es, pero se está gastando 60 euros al clic. Aumento sinónimo, no sé, muchas más casinos e hipotecas. Bueno, ¿sabéis que yo estoy en contra del juego? Que lo sepáis, entonces, y bueno, de los cerrajeros no. Pero que me parece increíble que un cerrajero esté cobrando el CPC a 50 pavos. Es que me parece increíble, ¿vale? Y como cosas raras, la gran apuesta, trailer, que no tengo ni input de qué es, pero supongo que sea una película, a 50 euros al clic, que es para pensarse a hacer un vídeo sobre eso. Y Trabaperra Online, Pipi Estrada Apuesta, partes del ecógrafo. Bueno, mira, básicamente, o sea, son muchas palabras, yo como sabréis no entiendo de todos los nichos, pero probablemente vosotros sí sepáis de nichos muy concretos que estén aquí. Merece la pena que la visitéis. Por supuesto, como siempre, espero vuestros comentarios dentro del post, porque es alucinante que dentro del post va súper guay, ¿sabéis? O sea, y porque después, bueno, los comentaré porque es mejor escribir dentro del post, dentro, en el siguiente vídeo. Que, por cierto, hablando del siguiente vídeo, resulta que hay un chaval, o sea, un chaval, un hombre, se llama Hossman, que ha cogido una de mis clases del Team Platino y ha publicado parte. En principio me ha escrito gente, en plan, te vas a cabrear, ¿no, Pablo? Y pues la respuesta es no, pero porque ha cogido mi clase y la ha mejorado. Entonces, mi respuesta en este caso, pues tiene que ser, pues, mejorar su clase. Con el fin de mejorar la clase de Hossman, que intentaré poner el link, si no ponedlo vosotros en los comentarios del vídeo de YouTube, pues me voy a ir a Kuala Lumpur. O sea, que estamos a sábado y me quedan, pues, tres días para cogerme el avión y hacer el ataque booking, cuarta parte. No sé si en una de las partes acordaréis que un responsable de Rastreator estuvo conmigo y todo, que nos pasamos súper bien en Filipinas. Pues, bueno, vamos a Kuala Lumpur a ver qué tal la experiencia. Me he localizado varios hoteles y lo iré contando en el canal. Bueno, por eso, por ahora, prefiero que veáis las palabras estas y que me digáis vuestra opinión, ¿vale? Pues, encantados rebeldes y hasta el siguiente. Chao. Vale, sí, corto esto.